saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una noticia de último minuto hace aproximadamente media hora que el recluso cesal emirio peralta alias el abusador se vio envuelto en una trifulca en la cárcel la picota de bogotá donde un recluso resultó muerto el cual también iba a ser extraditado los eeuu se dice que hay tres personas involucradas incluyendo a cesar emirio peralta el abusador lo cual trajo como resultado un recluso muerto el cual iba a ser extraditado hacia los eeuu de américa repetimos que el arreo cesar emirio peralta alias el abusador y participó en lo que fue la muerte de un recluso en un altercado que se armó en la cárcel la picota de bogotá el cual iba a ser extraditado los eeuu pero resultó muerto en dicha trifulca se señalan a tres arreo incluyendo a cesar emirio peralta el abusador que tuvieron que ver con la muerte de este reo el cual iba a ser extraditado manténgase en sintonía con su canal favorito domínguez tv show para llevarle los pormenores de esta información según vaya fluyendo así es que repetimos que un recluso fue muerto en la cárcel la picota de bogotá en una riña que se armó donde participaron tres reclusos incluyendo al mismo llamado cesar emirio peralta alias el abusador así es que mantenga la sintonía con su canal favorito domínguez tv show y y y y y y y